Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Me senté allí en estado de shock por lo que vi. El ángulo de la cámara era un poco extraño. Aparentemente estaba colocada sobre una superficie plana que estaba a la vista directa de la cama y ligeramente inclinada hacia la derecha. Pero el contenido obscurecía mucho la posición y los ángulos del dispositivo de grabación. La pregunta es, ¿cómo terminó esto con mis otras cintas? Se suponía que la cinta sin etiquetar contenía un programa que había grabado la semana pasada para ver más tarde. Me senté esperando entretenerme y en su lugar obtuve la mayor sorpresa de mi vida. Era el lunes por la noche y a las 6.15 sonó el timbre. Abrí y encontré a mi primo Ralph allí. Pensé que esto era un poco extraño porque usualmente no llego a casa hasta después de la medianoche. Pero luego pensé que Ralph probablemente había olvidado mi horario. Lo invité a entrar, le ofrecí una cerveza y luego nos sentamos a hablar mientras veíamos el Manda Night Football. Parecía decepcionado de que mi esposa, Lois, no estuviera en casa. Pero ella me llamó alrededor de las 5 y dijo que iba a venir después del trabajo para tomar una copa o dos con algunos de sus compañeros de trabajo. También me dijo que estaría lista para algo cuando regresara a casa. Yo estaba más que listo. Habían pasado un poco más de tres semanas desde que Lois y yo hicimos el amor por última vez. Lois parecía estar pasando por un periodo de desesperanza. No era nada más que, estoy demasiado cansada, o, me duele la cabeza, o, tuve un mal día en el trabajo y me duelen las piernas y la espalda. Después de un rato, Ralph dijo que tenía que irse y lo acompañé a la puerta y nos despedimos. Miré mi reloj y vi que eran solo las 8. Así que agarré otra cerveza y volví a sentarme frente al televisor. Más tarde esa noche, me desperté en un sillón profundo. La cerveza que bebí me relajó tanto que me quedé dormido, lo que normalmente no hago. Me levanté y noté que la Yukon estaba estacionada en el camino de entrada. Así que Lois debe haber regresado a casa y me pregunté por qué no me despertó. Para que pudiéramos ir a la cama y seguir adelante, como dicen. Sonreí y me dirigí al dormitorio, anticipando el sexo que Lois me dijo que debería esperar con ansias. Ella estaba en la cama y me desnudé, me acerqué por detrás y luego alcancé y acaricié su pecho. Y ella resopló suavemente y empezó a roncar ligeramente. ¡Demonios! Pensé que estaba durmiendo. Pensé que tal vez podría excitarla lo suficiente como para que se despertara. Así que empecé a jugar con sus pechos. Después de un rato, sentí que ella presionaba su trasero contra mí nuevamente y comencé a frotarme lentamente contra ella. A los 44 años, Lois estaba en mucho mejor forma que chicas la mitad de su edad. Su trasero era redondo y firme y su vientre estaba tonificado. Sus pechos eran de tamaño C y apenas estaban caídos. Noté que cuando salíamos juntos en público, Lois atraía mucha atención masculina. Y a veces aún me sorprendía que Lois no me dejara por alguien más rico, más bonito, con más dignidad entre las piernas o todas las anteriores. El tamaño de mis atributos entre mis piernas era la única verdadera inseguridad que tenía en nuestro matrimonio. Y comenzó cuando Lois y yo hicimos el amor por primera vez. Esto fue en nuestra décima cita. Habíamos estado besándonos apasionadamente desde nuestra tercera cita y con cada cita se hacía más difícil. Al final de la décima cita, me pidió que fuera a su casa después de que la llevara a casa y me dejara en el sofá mientras ella salía de la habitación para preparar el café. Volvió un par de minutos después y estaba completamente desnuda. Sonrió y dijo, ¿café? ¿Te oyó? Me levanté y me desnudé. Cuando estaba desnudo, ella miró hacia abajo y dijo, creo que esto servirá. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el dormitorio, y mientras la veía alejarse, pensé para mí mismo, creo que esto servirá. Y el tono de su voz me hizo pensar que no estaba demasiado impresionada. Aunque no esperaba que dijera algo como, oh Dios, no sé si puedo soportar esto. Supuse que estaba dentro del promedio. La longitud promedio, en mi opinión, era de 15 a 18, y yo tenía 16 centímetros. Así que pensé que estaba en ese rango. Ni Lois ni yo éramos vírgenes de ninguna manera. Ambos ya habíamos estado allí y hecho eso, y yo conocía a varios de sus exnovios. Había visto a algunos de ellos en las duchas y en el vestuario, y tenían más o menos la misma longitud que yo. Así que me preguntaba que había motivado su comentario. Cuando llegamos a su dormitorio, me empujó sobre la cama y luego se inclinó y comenzó a trabajar. Después de uno o dos minutos, se apartó de mí y dijo, esta es la tamaño perfecto para esta actividad. La forma en que lo dijo y el tono en el que se dijo, está bien, servirá. Se acostó en la cama y yo le devolví el favor. Lo hice lo suficientemente bien como para satisfacerla y luego pasamos al sexo. Se sintió liberada y nunca llegué al fondo con ella. Como con amantes anteriores, fui lo suficientemente sabio como para no cuestionar esta soltura y simplemente hice el amor con ella. Repetimos esto dos veces más antes de dar por terminado el día. De camino a casa pensé en su soltura y su comentario, creo que esto servirá. Y me molestó. Seamos sinceros. Ningún hombre quiere pensar que no es suficiente para su dama, pero eso es lo que estaba pensando. Después de que comenzamos a hacerlo y llevábamos haciéndolo un par de semanas, Lois me preguntó si pensaba que ella estaba siendo demasiado promiscua. No tenía idea de qué motivaba la pregunta y realmente pensé que era extraño que la hiciera, pero no era estúpido, así que mentí y dije que por supuesto que no. Supongo que soy un poco pequeño para ti. No eres pequeño en absoluto, cariño, eres simplemente perfecto para mí. Ella estaba mintiendo y lo sabía. Desde el punto de vista de los chicos, esta era una declaración incorrecta. Se honesta y admite que él es un poco pequeño para ti o esquiva el tema y di que él es más grande que cualquier otro amante que puedas haber tenido, pero no seas obvia al intentar cuidar sus sentimientos. Estaba enamorado de Lois y cuando finalmente le ofrecí mi tamaño, no pareció ser un problema para ella y lo aceptó aunque se casó conmigo. Creo que esto servirá. Nunca dejó de rondar en mi mente de todos modos, volvamos a mis intentos de despertar a una Lois dormida para tratar de conseguir algo de amor. Mientras esperaba que ella comenzara a empujar de vuelta. Ella debe haberse despertado o estar empezando a despertarse y gimió y luego se volvió hacia atrás y me tomó entre mis piernas y luego lo soltó como si fuera una piedra caliente diciendo, Oh, eres tú. Mi frustración por su sueño en la cama después de prometerme sexo se convirtió instantáneamente en una ira blanca. Estaba harto de sus tonterías. Maldita sea, ¿quién pensaste que era? Perra jodida patética. ¿Qué demonios pasa con esta mierda de, oh, eres tú? ¿Con quién demonios has estado durmiendo a mis espaldas? Salí de la cama, recogí mis pantalones cortos del suelo y bajé las escaleras. Agarré una cerveza y luego salí al porche y me senté para calmarme un poco, pensando en lo que acababa de pasar. Ella frotó su trasero contra mí y se retiró como si lo quisiera y luego lo soltó como si estuviera al rojo vivo. Mientras estaba sentado y miraba la luna y las estrellas, me pregunté por primera vez en nuestra vida matrimonial si sus noches con las chicas reclimente las pasaba con las chicas. Ahora lo dudaba seriamente. Mierda, ¿era algo de lo que ella hacía cuando estaba lejos de mi reclimente lo que decía que estaba haciendo? Mi siguiente pensamiento fue, ¿dónde demonios puedo juntar suficiente dinero para contratar a un detective y averiguar qué hacía esta perra en su tiempo libre? Se me ocurrió algo más. Esta perra sabía exactamente lo que estaba pensando por la forma en que le grité y no le importaba lo que pensara, tanto que bajó las escaleras con pesadez, me dio sus excusas habituales e intentó arreglar las cosas. Era casi como si, bueno, ahora lo sabe, ¿y qué demonios? Vale. No quería volver arriba y ahora estaba completamente despierto, así que decidí volver adentro y ver la televisión. La semana pasada tenía una cinta de encis. Así que busqué entre las cintas hasta encontrarla, luego la metí en el VCR. El video lo explicaba todo. Lo pausé y volví silenciosamente arriba para ver si Lois todavía estaba en la cama, y cuando miré, ella estaba roncando tranquilamente. Volví abajo y reanudé la reproducción de la cinta. Vi como mi esposa y mi primo Ralph entraron en el dormitorio, se abrazaron y se besaron apasionadamente. Desde el ángulo de la cámara, deduje que estaba colocada en el estante superior del armario. Podía ver la mayor parte de la habitación, y para mí estaba claro que los dos ya habían hecho esto antes. Ralph llevó a Lois a la cama y luego se desnudaron mutuamente. Cuando Lois bajó los boxers de él, casi se me cae la mandíbula al suelo. Ralph tenía los atributos más grandes entre las piernas que había visto en mi vida. Debían ser de veinticinco a treinta, casi tan grandes como mi muñeca. Prácticamente arrancó las bragas de Lois, exponiéndola, y luego la empujó de nuevo sobre la cama. Ralph se puso de pie y dijo, ¿Cuánto quieres que te joda, puta? Lo necesito, cariño. Date prisa y tómame. Vamos, puta tramposa. Dime cuánto lo quieres. Oh, Dios, por favor, por favor date prisa. Miró a la cámara, guiñó un ojo, y luego levantó las cejas como si fuera gracioso. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pensé. ¿Y, y cuántas veces y con cuántos hombres? Estaba herido y furioso, pero no podía dejar de mirar. Todavía no podía superar lo grande que era y lo fácil que era para ella tomarlo. Cada vez más cómoda, gimió, oh, Dios mío. Eres mucho más grande que Dave. Entonces él dijo, apuesto a que Dave no te tiene así de bien, ¿verdad? Nuevamente, era más una afirmación que una pregunta, y Lois respondió, pero, demonios, no, fue doloroso. El tamaño siempre ha sido un problema para mí desde que estuve con Lois. Pero esa perra siempre me aseguró que no era un problema. Pero supongo que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Estaba mirando a un hombre que probablemente no conocía reprimente. Sé con certeza que ella nunca tuvo sexo conmigo de la manera en que lo hizo con él. Dos pensamientos me vinieron casi simultáneamente. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y todos estos años he estado preocupado por el tamaño sin razón. Ni siquiera podía comenzar a comparar esto con lo que Lois parecía estar acostumbrada. Yo no era demasiado pequeño para ella. Este lugarcito suyo era demasiado malditamente grande para un hombre de tamaño normal y promedio. ¡Oh, Dios mío! Escuché algo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Lois parada allí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gemía, corriendo hacia el teléfono y marcando rápidamente el número, repitiendo en tono cantarín, Contesta, ¡Maldita sea! ¡Contesta! Contesta el maldito teléfono, entonces. ¡Maldita sea, Ralph! Dave sabe. Consiguió esa cinta estúpida que tenías que grabar. No sé cómo se te ocurrió llevar la maldita cosa contigo cuando te fuiste. No pudiste llevarla. Dave está aquí sentado viendo esto ahora mismo. Creo que sabía dónde estaba mi cinta de encís. Me levanté y caminé hacia Lois, pero ella se estremeció y se alejó de mí. Probablemente pensó que iba a golpearla, pero lo que hice fue arrebatarle el teléfono de las manos. ¿Por qué no vienes a recoger la cinta, Ralph? Solo recuerda ponerte el chaleco antibalas cuando llegues. Sería extremadamente sabio de tu parte nunca más permitirte estar cerca de un lugar donde pueda acabar yo. Ten en cuenta que a partir de ahora tengo la intención de asistir a cada evento familiar. Solo espero y rezo para que tú también estés allí. No perderé mi tiempo buscándote, pero ten la seguridad de que algún día te encontraré. Y cuando llegue ese día, será el peor día de tu vida sin valor. Coloqué el teléfono, miré a Lois y dije, Gracias a ti y a mi estúpido primo, no tengo que gastar dinero en un investigador privado. Ustedes dos me han proporcionado todas las pruebas que necesito. Volví al VCR, saqué la cinta y la besé, luego la puse en la televisión. Lois preguntó con voz temblorosa, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué demonios crees que voy a hacer? Voy a divorciarme de tu asqueroso trasero. Pero no quiero un divorcio. ¿Por qué demonios no? Por lo que acabo de ver, es obvio que no te importo una mierda. Deberías estar encantada de deshacerte de un hombre que no satisface tus necesidades. Ve a empacar tu bolso y lárgate de aquí antes de que reclimente pierda la paciencia y haga lo que estoy empezando a creer que haces. Te lo mereces completamente. Ella casi corrió fuera de la habitación y tan pronto como se fue, agarré la cinta en blanco y la puse en la televisión. Y luego llevé la cinta grabada a la cocina y la escondí. Preparé un poco de café, me senté en la mesa de la cocina y comencé a hacer una lista de lo que necesitaba hacer por la mañana. No vivíamos en un estado que no tuviera reglas de culpabilidad, pero lo que sí sabía era que los tribunales generalmente dividían los activos por igual a menos que la causa fuera adulterio o de naturaleza criminal. El adulterio ha sido un problema para mí desde que obtuve la cinta. La casa me la dejaron mis padres y pensaba agregar el nombre de Lois a la propiedad, pero gracias a Dios nunca llegué a hacerlo. Mientras trabajaba en mi lista, escuché a Lois bajar las escaleras y un par de minutos después escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Me pregunté a dónde podría haber ido a las dos de la mañana, pero luego dejé de preocuparme por completo. Realmente me preguntaba cómo uno podía pasar de amar a odiar en cuestión de segundos o minutos. Ayer habría estado dispuesto a morir por esta mujer, pero ahora ni siquiera orinaría sobre ella para intentar apagar el fuego si estuviera ardiendo. Miré la lista y había algunas cosas que podía hacer de inmediato, gracias a Internet. Me levanté y me dirigí a la oficina, y mientras caminaba por la sala de estar, noté que la cinta vacía que había colocado en la televisión había desaparecido y sonreí. Solo esperaba que asumiera que tenía la maldita cinta y no la viera para asegurarse. Si las cosas hubieran salido como esperaba, tal vez hubiera podido romper con ella y su trasero. Una vez en la oficina, me senté frente a la computadora y abrí la banca por Internet. Transferí todo excepto 10 pesos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta de ahorros que estaba a mi nombre. Tenía esta cuenta cuando me casé con Lois, y ella tenía la suya, y nunca llegamos a fusionarlas. Entonces me metí con las tarjetas de crédito. Pagaba mis cuentas en línea, así que inicié sesión y cancelé las cuentas conjuntas. Solo tenía American Express y Visa a mi nombre y dejé esas dos en paz. Llamaría por la mañana para asegurarme de que las cuentas estuvieran cerradas. Satisfecho de haber hecho todo lo posible para protegerme, me fui a dormir y, sorprendentemente, dormí profundamente. La alarma me despertó a las 7, y a las 7.45 ya estaba vestido y salí de casa. Desayuné entre caques y luego fui al banco para estar allí a las 9 cuando abrieran las puertas. Llamé al trabajo desde un restaurante y le dije a mi secretaria que llegaría tarde, y ella me dijo que mi esposa me llamó y quería que la llamara. Hay pocas posibilidades de eso, pensé, y colgué. Cuando el banco abrió, alquilé una caja de seguridad a mi nombre y luego transferí todo de la caja de seguridad a la que Lois tenía acceso a mi nueva caja de seguridad. Hecho eso, fui a la oficina donde, mira, mi secretaria, me entregó algunos mensajes y me dijo que Lois seguía intentando ponerse en contacto conmigo. Le dije a Mira que Lois y yo nos estábamos divorciando y le pedí que no recibiera ningún mensaje de ella. Luego Mira me dijo que Alan quería verme tan pronto como llegara al trabajo. Fui a la oficina del jefe y Sirley, su asistente personal, me dijo que entrara enseguida. Elegiste el momento equivocado para llegar tarde, me dijo cuando entré por la puerta. Necesito que estés en el próximo vuelo a Atlanta. Los Morgan se niegan a firmar un nuevo contrato y necesito que vayas allí y los convenzas. Le dije que ahora no era el momento adecuado para que me fuera y le expliqué por qué. Una de las cosas que necesito hacer es obtener una orden de restricción para mantener a Lois alejada de mí y de la casa y necesito cambiar las cerraduras. Si no termino esto, ella podría vaciar el lugar mientras estoy fuera. Dame tus llaves e iré a hacer todo lo que puedas usar. Bert Ellsworth Fue mi abogado cuando estaba pasando por un divorcio y hizo un trabajo estupendo por mí. Lo llamaré y le diré que espere tu llamada. Llámalo camino al aeropuerto. Sirley ha reservado un asiento para ti y puedes recoger tu boleto en el mostrador de Delta. No pude decir que no. Era un gran trabajo y pagaba muy bien, así que tuve que ir a Atlanta queriendo o no. Me apresuré a casa, hice mi maleta y me aseguré de que mi contestador estuviera encendido, luego me dirigí al aeropuerto. En el camino, llamé al número del abogado que Alan me había dado y pedí hablar con Ellsworth. Cuando le dije a la secretaria mi nombre, me conectó de inmediato. Le expliqué la situación y le dije lo que quería hacer. Me dio algunos consejos y le di mi número de visa para pagar por sus servicios. En el aeropuerto, encontré el típico sinsentido de la TSA, llegué al mostrador de Delta, me registré y luego me senté en el área de embarque y esperé a que anunciaran mi vuelo. Mientras estaba sentado allí, pensé en lo que el abogado me había dicho. Mentí y le dije a Ellsworth que la razón por la que necesitaba la orden de restricción era porque escuché a Ralph diciéndole a Lois que si yo le causaba algún problema al enterarme de que estaban teniendo relaciones sexuales, entonces él me hará entrar en razón. Lo golpearé a este pequeño debilucho hasta que entré en razón. Eso es lo que le dije a Ellsworth. Y luego dije, escuché a Lois decir, oh, bien hecho. ¿Puedo echar un vistazo? ¿Y tal vez darle una patada por debajo del cinturón una o dos veces? Por supuesto, todo era una mentira y no hablaría en una audiencia en el espectáculo, pero si mantenía a Lois alejada de la casa hasta que regresara, mentiría todo lo que pudiera. Me gané este derecho escuchando todas las mentiras que ella me dijo. Engañándome con Ralph y solo Dios y Lois sabían cuántos más. Ellsworth dijo que no habría problema para obtener una orden de restricción, pero habría una audiencia en diez días donde tendría que convencer al juez de que hiciera la orden permanente. El viaje a Atlanta fue útil en el sentido de que resolví el problema dentro de una hora de conocer a los Morgan y llamé a Allen y le dije que teníamos un contrato firmado. Me dijo que había llamado a un cerrajero y que las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. Además de eso, mi cuñado es serif adjunto y cuidará de este lugar hasta que regreses. Mientras estaba en Atlanta, hice una visita de cortesía a otros dos clientes antes de tomar el vuelo de las 7.20 para casa. Mientras esperaba que anunciaran mi vuelo, recordé que había apagado mi teléfono celular durante las visitas de cortesía y no lo había vuelto a encender. Cuando lo hice, descubrí que tenía seis mensajes perdidos y tres mensajes de voz. Un mensaje y un mensaje de voz eran de Ellsworth y todos los demás eran de Lois. Eliminé sus mensajes y escuché su mensaje de voz. Ambos eran iguales. Llámame. Necesitamos hablar antes de que las cosas se salgan de control. Un mensaje de voz de Ellsworth me informaba que pudo presentarse en la corte esa tarde y se le otorgó una orden de protección. Organizó que se le entregara a Lois en su lugar de trabajo a la mañana siguiente. Tengo que agradecerle a Alan por recomendar a Ellsworth. Regresé a casa a medianoche y cuando salí del coche, un hombre salió de un coche estacionado al lado de la carretera y se acercó a mí. Se presentó como un serif adjunto y me pidió alguna identificación. Debes ser el cuñado de Alan, dije, sacando mi billetera y mostrándole mi licencia de conducir. Luego, agradeciéndole por cuidar la casa, me entregó un llavero con un par de llaves y dijo, Brian me dijo que te dijera que todas las cerraduras de la casa están bloqueadas con las mismas llaves, así que solo necesitas una llave para abrir todas las puertas cerradas. Tu esposa apareció aquí a las 5.30 y nuevamente a las 9.00. Se puso reprimente furiosa cuando no la dejé entrar. Amenazó con llamar a la policía si no la dejaba entrar en la casa. Se sorprendió un poco cuando le mostré mi placa y le dije que los policías ya estaban aquí. Una vez en casa, noté que la luz del contestador parpadeaba. Pero estaba exhausto, así que apagué el teléfono y me fui a la cama. Esta mañana, después de Ducharme, afeitarme y vestirme, escuché los mensajes en mi contestador automático y sorpresa, sorpresa, todos eran de Lois y el contenido era básicamente el mismo. Llámame antes de hacer algo precipitado. Es demasiado tarde, cariño. Pensé también, demasiado tarde. Cuando llegué al trabajo, Mira me dijo que Lois volvió a llamar. Y Mira le dijo que le habían dicho que no conectara a Lois y que ni siquiera debía grabar mensajes de Lois. No ha vuelto a llamar desde entonces. Me incliné, besé a Mira en la frente y dije, no sé qué haría sin ti. Ella rió y dijo, apuesto a que le dices eso a todas las chicas. Entré en la oficina de Alan y le puse al tanto de la situación con Morgan. Luego le agradecí por ocuparse del problema de las cerraduras en mi casa y por enviarme a Elsewhere's. ¿Qué sigue para ti? Preguntó. Continuaré viviendo mi vida. Intentaré encontrar una buena mujer que me tolere. Puedes manejarlo. Los primeros meses serán difíciles, pero con el tiempo todo mejorará. Fui a mi oficina y me puse a trabajar a las nueve. Llamé a Elsewhere's y me dijo que los papeles se presentarían antes de las diez y que podía presentar a Lois antes del almuerzo si quería. Le dije que siguiera adelante y lo hiciera diez minutos antes del mediodía. Mira asomó la cabeza en mi oficina y me invitó a almorzar con ella. Necesitaba un descanso, así que acepté. Entramos en el café y tomamos una mesa, y después de que Mandy tomara nuestro pedido, mira preguntó, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Tanto mi hermano mayor como mi hermana están divorciados. Hice lo difícil que puede ser cuando recién comienzas a pasar por el proceso. Sé que tener a alguien que no esté involucrado y con quien puedas hablar puede ayudar a aliviar la situación. ¿Estás solicitando este trabajo? Alguien necesita animarte. ¿Y quién mejor que yo? ¿Ánimo? Sí, creo que esto es algo que realmente podría usar en este momento. Mira metió la mano en su bolso, sacó un trozo de papel y me lo entregó, diciendo, el intento de hoy para animarte. Miré el papel y vi que era una lista de nombres. ¿Qué es esto? Una lista de chicas que están interesadas en ti ahora que estás volviendo al mercado de solteros. Miré la lista y vi un par de sorpresas. ¿Liz Fischer, la impresionantemente hermosa pelirroja del Departamento de Contabilidad? Pensé que estaba comprometida. La última vez que supe, la boda es el mes que viene. Lo atrapó engañándola y le dio una patada. ¿Y crees que está interesada en mí? Sé que así es. Una vez dijo que te tendría en un abrir y cerrar de ojos si estuviera soltero. Miré la lista nuevamente. Había siete nombres en la lista. Y además de Mary, había dos más que podrían interesarme. ¿Estás diciendo que sabes que todas están interesadas? Escuché que cada una de ellas mostró interés en ti una o dos veces. Sonreí y dije, noté que tu nombre no está en la lista. Pensé en inscribirlo allí, pero decidí que dadas las circunstancias, sería mejor para mí no hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? Además del hecho obvio de que estoy casada y tú lo sabes, seguramente acabas de admitir que lo has estado pensando. La respuesta es que estás empezando a experimentar un divorcio causado por la infidelidad de tu esposa. Pensé que dadas las circunstancias, salir con una mujer casada que engañó sería lo último en lo que pensarías. ¿Estás engañando? Pensé que tú y Harold estaban bien. Estábamos juntos hasta que descubrí que él estaba engañando con su secretaria en su oficina. En lugar de divorciarme, decidí mantener mi estilo de vida cómodo y devolverle el favor. Bueno, estás equivocado en una cosa. Saber que estás casada y engañando no me detendría. Deberías haber puesto tu nombre en la lista. Serías la mujer perfecta para mí en este momento. Ahora sé que estás bromeando. Estoy lejos de ser una mujer ideal. Ahí es donde estás equivocado. Hay tres nombres en tu lista que me interesan. Pero tienes una cosa que ellas no tienen. ¿Y qué, por favor, podría ser? Tú estás casada, pero ellas no lo están. Ahora, esto es algo que simplemente tienes que explicar. Ahora mismo, la confusión emocional es lo último que necesito. Sería demasiado fácil involucrarme emocionalmente con las tres de tu lista. Eso me interesaría. Por otro lado, la gente ya ha hablado por ti. Y según tu propia confesión, estás feliz de engañar a tu esposo. Ojo por ojo. Si te contactara, no habría ningún componente emocional. Lo que seríamos son amigos para encuentros casuales. ¿Estás en serio? ¿Realmente lo quieres? Por supuesto. En serio. No me malinterpretes, cariño. No soy el tipo de hombre que perseguiría a una mujer casada y trataría de seducirla, pero sí el que me hizo saber que estaba disponible en un abrir y cerrar de ojos. Cariño, en un abrir y cerrar de ojos con el trasero al aire. Entonces, ¿qué te parecería un largo almuerzo? Estaría completamente a favor. Señor, ¿tenemos tiempo hoy? No hoy. Tengo una reunión con gente de Haas a las dos. Pero tengo un horario libre para mañana. Esto es una cita. ¿Fui un hipócrita por tener sexo con otra mujer mientras aún estaba casado con Lois? Y considerando que la estaba echando por engañarme. No en mi imaginación. Según Ellsworth, Lois debería ser notificada para cuando tuviera el almuerzo con Mira. Y una vez que Lois tuviera en mano sus papeles de divorcio, entendí que estaríamos oficialmente divorciados. Y yo sería libre de hacer lo que quisiera. A las 2.45, mi celular sonó. Miré la pantalla y vi que era Lois. Y sabiendo que probablemente era porque la habían notificado. Decidí contestar la llamada. ¿Qué quieres? No hubo saludo, solo, ¿qué quieres? Estuve tentado a decir, ¿qué demonios quieres, zorra? Pero decidí que ella ya sabía cómo me sentía hacia ella. ¿Por qué no puedo entrar a la casa? ¿Y qué demonios está pasando con este lío de divorcio? ¿Y por qué mis tarjetas de crédito no están funcionando? ¿Y la orden de protección? ¿Estás loco? No. Simplemente dejé el matrimonio. Tus tarjetas no están funcionando porque una de las cosas que haces cuando te deshaces de una esposa infiel es cancelar sus tarjetas de crédito. Y la razón por la que no puedes entrar a la casa es porque ya no vives allí. Y no quiero que estés allí. Necesitas dejar de lado esta tontería, Dave. No puedes en serio querer perder la mitad de todo lo que tienes. Porque me divierto un poco por mi cuenta. Eso es todo lo que fue, Dave. Solo un poco de sexo divertido. No había amor aquí. Eres el único que amo. No lo creo, Lois. Por lo que entiendo, eres una perra tramposa. Y por eso presenté la denuncia. Citando el adulterio como la razón. Necesitamos hablar. Necesitamos sentarnos cara a cara y hablar sobre esto. Dave. Creo que la sorprendí cuando dije que está bien. ¿Dónde y cuándo? ¿En casa a las 10 hoy? No lo creo. Te eché de la casa y no te dejaré volver a entrar. No puedes mantenerme fuera de la casa, Dave. Claro que puedo. Soy el propietario de la casa. Lois. Tú no estás en la lista. Mis padres me dejaron la casa. No a ti y a mí. Te dejaré entrar para que recojas el resto de tus cosas. Pero solo después de que mi abogado se asegure de que haya alguien del tribunal presente. Para asegurarse de que no tomes nada a lo que no tengas derecho. Porque no olvidamos todo este asunto legal y simplemente nos sentamos y lo resolvemos todo, dije. Estoy listo para hablar contigo, solo que no en casa. Estás siendo completamente irrazonable, Dave. Si no en la casa, entonces, ¿dónde? Mañana por la noche en el Angelinas a las 6. Podemos tomar una cabina en la parte de atrás, lo que nos dará mucha privacidad. Cerré el teléfono para terminar la conversación, preguntándome si Lois realmente pensaba que era lo suficientemente estúpido como para creer en la mierda de, fue solo sexo con él, solo te amo a ti. Incluso cuando este pensamiento pasó por mi mente, ya sabía que la respuesta sería afirmativa. ¿Y por qué no debería pensar ella que soy un tonto? Fui lo suficientemente estúpido como para dejarla salirse con la suya durante años. Esa noche, al volver a casa del trabajo, fui al bar en Rangu para tomar una copa o dos para ahogar mis penas. Además, como era miércoles, era una noche abierta y pensé que tal vez uno o dos cómicos podrían hacerme reír y animarme. Me senté en la barra y Karen me vio, se acercó y preguntó, como de costumbre, Dave, no lo sé, cariño. Mi pedido habitual es cerveza y una cita contigo, y hasta ahora solo he conseguido cerveza. Te lo sigo diciendo, Dave, tengo portero y me quedaré con él. Entonces, probablemente solo cerveza. Mientras ella iba a buscar la cerveza, observé cómo se movía su trasero y me pregunté si su dueño apreciaba lo que tenía. Una pelirroja ardiente, de 165 centímetros de altura, con unos pechos para morirse si sus blusas escotadas no mienten. Había estado coqueteando con ella durante años, sabiendo que el coqueteo inofensivo era todo lo que era. Pero ahora que Lois estaba fuera de escena, realmente no me importaría en serio con Karen. Pero luego apareció este portero. Bueno, en el escenario elevado, una mujer intentaba convertirse en comediante de pie. Un topógrafo pasa por la granja Wills en el este de Minnesota y dice que tiene malas noticias. Descubrí que su granja no está en Minnesota. En realidad está en Wisconsin. Will soltó un gran suspiro de alivio y dijo, Esta es la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo. Esta mañana le estaba diciendo a mi esposa que no creo que pueda sobrevivir otro invierno en Minnesota. La multitud se rió con ganas y ella continuó, El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York informa que solo el 26% de los estudiantes de la ciudad en los grados tercero a octavo pasan la parte de inglés de una prueba estandarizada reciente. Pero por otro lado, son tan malos en matemáticas que no entienden lo mal que es. Esta vez recibió una risa educada pero pasó al siguiente chiste. El nuevo pastor visitó los hogares de sus feligreses. En una casa, parecía obvio que alguien estaba en casa, pero no hubo respuesta a sus repetidos golpes. Sacó una tarjeta, escribió Apocalipsis 3.20 en el reverso y la pegó en la puerta. Cuando la ofrenda fue procesada el domingo siguiente, descubrió que su tarjeta había sido devuelta. Se le había agregado Génesis 3.10. Al alcanzar su Biblia, echó un vistazo a la cita y estalló en una carcajada. Apocalipsis 3.20 comienza con las palabras, mira, estoy a la puerta y llamo. Génesis 3.10 dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Dos comediantes más salieron después de ella y me fui del lugar sintiéndome mucho mejor de lo que entré. Tal vez había algo de verdad en el viejo dicho de que la risa es la mejor medicina. Al día siguiente en el trabajo, antes de sentarme siquiera en mi escritorio, mira, me recordó que teníamos una cita para almorzar. La mañana resultó ser bastante ocupada y a las 11.30 mira y yo salimos a almorzar. Mientras íbamos al Marriott, le pregunté si realmente quería almorzar primero. Ella rió y dijo, el sexo con el estómago lleno me ralentiza un poco y no quiero lentitud. Mi primera vez contigo, nos registré como señor y señora Ralph Tamlinson. Pensé que era adecuado usar el nombre del amante de Lois para obtener mi primera vez con otra mujer. Una vez en la habitación, Mira comenzó a desnudarse de inmediato y logró desnudarse mucho más rápido que yo. Pero luego ella tenía una ventaja inicial. Entró en la habitación sin bragas ni sujetador y se mantuvo con sus tacones altos y medias de nylon hasta el muslo puestas. La vista de la secretaria parada allí causó que la estatua de piedra se emocionara, pero yo no. Pero solo porque obtuve la mía en el ascensor camino al piso donde estaba nuestra habitación. Oh, eso es genial, dijo Mira, mirando mi excitación. Imagina lo que eso hizo conmigo después de escuchar lo que dijo Lois, debido a lo cual llevé esta incertidumbre dentro de mí durante años. Mira se acostó boca arriba en la cama, abrió las piernas y dijo, ven y tómame, mi amor. Me uní a ella en la cama y me moví para recostarme sobre ella, pero ella no dijo nada de eso. Amante. Tal vez más tarde, pero he estado caliente y húmeda desde que hicimos esta cita ayer. Tómame primero, y luego podemos hacer otras cosas. No iba a discutir. Cuando terminamos de tener sexo, ella se volteó y dijo, ahora podemos hacer otra cosa, y se inclinó y se puso a trabajar. Nos despedimos, y por mucho que quisiera acostarme junto a ella y abrazarla un poco, no podía, un largo almuerzo era algo con lo que podíamos salirnos, pero no una siesta de tarde. Me levanté rápidamente, fui al baño y comencé a vestirme. Puedes quedarte un poco más y ducharte o limpiarte, dije. Pero necesito volver al trabajo. No seas estúpida, dijo Mira. ¿Por qué debería lavarte de encima de mí? Ir a casa mientras aún vuelo a mi amante es una parte de mi venganza contra él. El resto del día pasó rápidamente, y luego fue hora de dirigirme a Angelinas para encontrarme con Lois. Llegué primero y tomé una cabina en la parte trasera del salón. Quería este lugar porque estaba más lejos de la pista de baile y, por lo tanto, era el más tranquilo. Pedí mi plato habitual y me instalé para esperar a Lois. Lois llegó cinco minutos después y lucía sexy como siempre. Cuando salió, claramente se había vestido de una manera para excitarme con la esperanza de que me mostrara más comprensivo. Normalmente, verla así instantáneamente levantaría mi ánimo. Pero darme cuenta de lo que me había hecho y lo que había hecho a mi marieje mató ese deseo. Se sentó, y cuando la camarera vino y preguntó a Lois qué quería tomar, Lois pidió su cosmo habitual y tenía una mirada muy enojada en su rostro cuando le dije a la camarera, cuenta separadas, por favor. Dí un sorbo a mi cerveza y luego dije, bien, Lois, tú llamaste a esta reunión, así que di lo que piensas. Honestamente, Dave, podrías ser un poco más educado, dadas las circunstancias. Lois, tienes suerte de que no esté tratando de envolver mis manos alrededor de tu garganta y estrangular tu culo mentiroso. Estoy aquí sentado mirando tu garganta e imaginando lo bueno que sería envolver ambas manos alrededor de ella y apretarla fuertemente. Querías hablar, así que habla, o me levantaré y me iré. Ella suspiró y dijo, Estás exagerando las cosas, Dave. No necesitamos divorciarnos. Te amo y siempre te he amado y siempre te amaré. La historia de Ralph no significa nada para mí. Sí, tuve sexo con él, pero eso es todo lo que fue. Solo sexo. La mayor parte del tiempo ni siquiera me gusta, pero satisface mi necesidad. Él nunca fue una amenaza para ti ni para nuestro matrimonio. Si no significa nada para ti, ¿por qué me descuidaste para cuidar de él? Nunca he hecho esto. Por supuesto que lo hice. Solo piensa en los últimos seis meses. ¿Con qué frecuencia me proporcionaste? La mayor parte del tiempo, a regañadientes, debo añadir, con tus malditas atenciones sexuales. Solo recuerda los eventos de las últimas tres semanas. Escuché tus excusas noche tras noche y logré pasar sin ellas. Mientras todo este tiempo, tú dormías con alguien más. ¿Esto es lo que llamas amarme y amarme solo a mí? No ha pasado mucho tiempo. Estoy seguro de que eso es cierto. Durante tres semanas, me has estado evitando. Y cuando finalmente me dices que tendré suerte, cuando vuelvas a casa, inmediatamente te vas a la cama y te quedas dormida. Cada vez que intentaba hacer algo, estabas de acuerdo. Hasta que te dabas cuenta de que era yo. ¿Recuerdas esto, Lois? ¿Recuerdas eso? Oh, eres tú. Estoy cansada. Déjame en paz. Eso lo dice todo, Lois. Eso. Oh, eres solo tú lo dijo todo entonces. Ver esta grabación fue el golpe final en el ataúd. Esta patética semblanza no puede satisfacer mis necesidades fue el martillo que clavó el último clavo. Vamos, Dave. Dabe, sabes que lo que dije no era verdad. Entonces, ¿por qué estás incluso diciéndole todo esto a Ralph? Porque a Ralph le gusta escucharlo. Él tiene una especie de necesidad ardiente de escuchar que es mucho mejor que tú. Digo tonterías como esa para acariciar su ego. No hay absolutamente nada malo contigo como amante, Dave. Siempre me diste placer. Entonces, ¿por qué duermes con otros hombres? No son otros hombres, Dave. Es solo Ralph. Entonces, ¿no crees que sea engañarte a mí, ya que es solo Ralph? Eso no es lo que dije. No importa, Lois. Un hombre o cien, tener relaciones sexuales con un hombre que no es tu esposo es engañar, no importa cómo lo mires. Contéstame esta pregunta, Dave. Hasta que viste este post, ¿no dijiste que teníamos un buen matrimonio? Tal vez bueno, pero ciertamente no genial. Bueno, salía con Ralph antes de que nos casáramos y no afectó para nada nuestro matrimonio. ¿Dormías con mi primo idiota antes de que acordáramos siquiera? Sí, dormí con él. Entonces, ¿por qué demonios siquiera te molestaste en casarte conmigo? Porque te amo, Dave. Apenas sí me agrada Ralph. Entonces, ¿por qué demonios duermes con él? Porque me da algo físicamente inaccesible para ti. Suspiros, Dave. Todo lo que tiene Ralph son suspiros. Él penetra esos lugares dentro de mí donde tú no puedes penetrar. Estos lugares me dan sensaciones que tú no puedes darme. ¿Por qué no lo ves como si Ralph solo te estuviera ayudando conmigo? Debes estar completamente loca si crees que puedes convencerme de esto. Si eso es todo lo que querías hablar, entonces hemos terminado aquí. Empecé a levantarme y ella dijo, nunca podrás probar adulterio, Dave. No tienes ninguna evidencia para respaldar esto. Estás olvidando que tengo la cinta que tú y Ralph tan amablemente me hicieron. ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro, dije y me alejé de ella. Sonreí mientras salía por la puerta. Aparentemente, ella no había visto la cinta que tomó de casa, así que no sabía que tenía una en blanco. Estaba a punto de alcanzar la manija de la puerta del coche cuando escuché el clic-clic de los tacones altos acercándose hacia mí. Y me volteé para ver a Lois medio caminando, medio corriendo en sus tacones altos. Me sorprendió que pudiera moverse tan rápido con ellos. Ella se apresuró hacia mí y dijo, necesito entrar a la casa, Dave. Necesito mis ropas y cosas. Sabía que al decir esto estaba siendo un idiota. Pero honestamente sentí que tenía derecho a hacerlo. Cuando dije, haz que tu abogado llame al mío para resolver todo, dije, subiéndome al coche. Bajé la ventanilla y dije, adiós, Lois, y me fui cuando ella gritó, espera, Dave. Espera un minuto. Podría haberla dejado caminar conmigo a casa y recoger mis cosas. No me habría dolido en absoluto. Pero temo que en ese momento estaba pensando así. Que se joda esta perra. Si ella no tuviera ya un abogado, le tomaría un día o dos encontrar uno. Y como era jueves, apuesto a que lo más pronto que podría encontrar uno sería el lunes y luego otro día para arreglar que le permitieran entrar a la casa. Para entonces, habría metido todas sus cosas en bolsas de basura y no habría tenido cuidado razonable al respecto. Si tengo suerte, tendrá que llevarlo todo a la tintorería o a la lavandería antes de poder usarlo. ¿Estaba un poco enojado con Lois? No. Cuando se trataba de Lois y yo, todo estaba lleno de sol y decorado con rosas. Dormí bien esa noche. El viernes tuve otro largo almuerzo con Mira. Y al final de un periodo bastante ocupado, Mira me preguntó si tenía planes para el fin de semana. Cuando dije que no, ella preguntó, ¿quieres pasar el fin de semana conmigo? Me encantaría, pero ¿cómo lo ocultarías de tu marido? Él se va de pesca durante el fin de semana. Esta mañana empacó sus cosas en su auto y saldremos directamente del trabajo. Desde ahora hasta el mediodía del domingo, estoy a tu disposición. Eso es si me quieres. Estúpida chica. Veamos ahora. Cena y baile esta noche. Luego ir a casa y tener sexo. Despertamos el sábado por la mañana y tenemos sexo la mayor parte del día. Tendremos cena y baile el sábado por la noche y luego iremos a casa y tendremos sexo. Despertamos el domingo y tenemos sexo hasta el mediodía, luego vamos a brunch. ¿Suena algo así? Todo excepto la parte del baile. Sugiero más sexo y menos baile. Creo que nos estamos quedando con tu plan. Regresamos al trabajo y al salir, le dije que la recogería a las siete. Prepárate para el fin de semana. Le dije, porque no te traeré de vuelta hasta el domingo por la tarde. Cuando regresé a casa, descubrí que Lois había decidido no perder tiempo buscando un abogado. Cuando subí al dormitorio para cambiarme de ropa, vi que el armario del lado de Lois estaba vacío. Miré a mi alrededor y vi que la mayoría de sus otras cosas habían desaparecido. Fui a ver si podía averiguar cómo había entrado. No me llevó mucho tiempo encontrarlo. Una de las ventanas de la sala de estar que daba al patio estaba rota. No había nada que pudiera hacer al respecto. Llamar a la policía sería una pérdida de tiempo, ya que no podría demostrar que Lois lo hizo. Realmente solo obtuve un poco de satisfacción. Había algo de sangre en algunos de los fragmentos de vidrio. Lois debe haberse cortado al entrar. Agarré las páginas amarillas y encontré una compañía de vidrio. Los llamé y hice una cita para el día siguiente. Luego decidí dejar el desorden hasta la mañana. Y con esa decisión tomada, subí las escaleras, me duché y me vestí para mi cita con Mira. Tuvimos cena y luego fuimos a bailar y beber. Estábamos en la cama a las once, pero no nos dormimos hasta las tres. Y créeme cuando te digo que estaba malditamente cansado. Cuando Mira terminó conmigo, ajusté mi reloj para las nueve. Porque la compañía de vidrio dijo que estarían allí entre las diez y las doce. No tuve que preocuparme por el reloj porque Mira me despertó a las siete veinte de la manera más milagrosa. Desperté y descubrí cuánto placer me había dado. Esto nos llevó a tener sexo en diferentes posiciones y luego duchas. Enjabonando y lavándonos las espaldas, los lados y luego la parte delantera de nuestros cuerpos. Nos llevó a tener sexo en la ducha. Más jabón y fregado nos devolvieron a la cama. Para entonces ya era casi hora de que apareciera el maestro vidriero. Así que el desayuno había terminado y decidimos almorzar temprano en su lugar. Mientras esperaba al vidriero, quité el vidrio roto. Y acababa de terminar cuando llegó el vidriero a diez minutos para las diez. Terminó todo a las diez cuarenta. Y a las once Mira y yo estábamos entre caquis para el brunch. Después de que Jared tomara nuestra orden, le pregunté a Mira qué quería hacer después del almuerzo. Acostados en cualquier lugar, haciendo el amor perezoso, abrazo. Puedo hacerlo. Y eso es exactamente lo que hicimos. Estábamos de muy buen humor. Y a las cinco decidimos que pediríamos pizza y simplemente continuar con lo que habíamos estado haciendo la mayor parte del día. Decidimos no tener sexo con estómagos llenos. Así que nos abrazamos en el sofá. Vimos la televisión durante una hora o dos. Y luego, en medio de un programa cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Mira comenzó a acariciarme. Este juego podía ser jugado por dos. Y comencé a jugar con sus pechos. Y tuvimos sexo de nuevo. Con la mañana del domingo llegó la realización de que tendría que devolverla a mi esposo. Con esta realización, llegó un pensamiento y durante los panqueques en una posada del pueblo, me pregunté, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que me dejes? ¿Qué te hace pensar que te dejaría? La forma en que lo dijiste cuando me contaste que engañaste a tu esposo. Me dio la impresión de que solo lo hacías ocasionalmente. Y no salías con nadie durante largos periodos de tiempo. Tal vez, pero nunca fue mi elección. Por lo general, el chico con el que salía terminaba volviéndose un poco posesivo. Y quería que dejara a Harold por él. El problema es que no estaban al nivel de Harold. Ninguno de ellos podía mantenerme en el estilo de vida que disfrutaba como esposa de Harold. Simplemente no podía imaginar dejar una casa bonita en una buena área. Vivir en un apartamento de dos habitaciones. Y pasar mi tiempo preguntándome si podríamos pagar las facturas de este mes. Además, la mayoría de ellos no eran mejores en la cama que Harold. Y luego estaba el hecho de que eran unos bastardos sucios. Al menos así lo veía yo. Tenían que ser unos bastardos sucios si se acercaban a una mujer casada. Pero siempre llevaba mis anillos. No entiendo la lógica aquí. Saliste buscando que te molestaran. Y sabías que sabían que estabas casada cuando te acostabas con ellos. Es verdad, pero no buscaba un reemplazo para Harold. Solo quería vengarme. Solo porque me aferraba a ellos. Si eran medianamente decentes en la cama. No significaba que reclimente me importaran tanto. Seamos realistas. Si vinieron por mí sabiendo que estaba casada. ¿Crees que alguna vez podría confiar en ellos? Si hiciera nuestra relación permanente. Entonces solo soy otro montón de mierda. No seas tonto. Por supuesto que esto no es verdad. He estado trabajando para ti durante más de cinco años ahora. Y ni una vez en todo este tiempo has coqueteado conmigo. Piensa en lo que nos trajo hasta aquí, querida. Casi te hice una invitación grabada. Me dijiste claramente que nunca perseguirías a una mujer casada. Y no lo hiciste. Lo dejé ahí para que todos lo vieran y tú tuviste la suficiente inteligencia para no rechazarlo. Si algo sucede, serás tú quien me deje. Te puedo prometer que si hago esto, no será pronto. ¿Tenemos tiempo para hacer el amor una vez más antes de que tenga que llevarte a casa? Ella me dio una gran sonrisa y justo eso hicimos. Cuando me fui a la cama el domingo por la noche, era uno de los hombres sexualmente más satisfechos del estado y tal vez incluso de los alrededores. El lunes, mientras conducía al trabajo, pensé en mi relación con Mirai y me di cuenta de que esto no podía continuar. Al menos no de la forma en que continuaba. Durante el fin de semana, demandé a Lois por adulterio, y si ella hubiera contratado a un abogado, una de las primeras cosas que habría hecho sería hacerla sacarme algo que pudiera resistir. Si hubiera fracasado en resistirse, habría tomado la delantera en la asignación de activos. Ser atrapado con Mirai le daría a Lois un argumento, pero no había forma de que me quedara sin sexo durante el tiempo que llevara a divorciarme. Pasé bastante tiempo sin él cuando estaba casado con mi esposa perra. Cuando llegué al trabajo, llamé a Mirai a mi oficina y le expuse el problema, luego le pregunté si tenía alguna idea. Un par, pero no sé si puedes hacerlo. Dime y veamos. Tienes estas tres sillas incómodas aquí en caso de que vengan clientes. Necesitas poner un sofá cómodo aquí para que se sienten. Puedo hacerlo. Luego te quedas y a menudo trabajas hasta tarde, así que naturalmente tendré que quedarme hasta tarde para ayudarte. Entonces, después de haber utilizado bien el nuevo sofá, te vas. Esperaré 10 o 15 minutos para darles a aquellos que puedan estar vigilándote suficiente tiempo para seguirte sin que me vean salir. Esto debería funcionar. Otra cosa que podríamos hacer es que yo salga a almorzar antes que tú y vaya al hotel, consiga una habitación y luego te llame y te dé el número de la habitación. Cuando llegues al hotel, toma el ascensor hasta el segundo piso donde se encuentran todas las salas de reuniones y luego toma las escaleras hasta el piso donde está la habitación. Sin embargo, no podremos hacer esto muy a menudo. Hay un límite en la cantidad de conferencias a las que puedes asistir sin levantar sospechas. ¿Qué podría impedirle subir y asegurarse de que estuve en la conferencia? Antes de subir las escaleras, coloca un letrero de no molestar en una de las puertas de las salas de conferencias. Pero en realidad no importará. Necesitarán vernos juntos y mientras entremos y salgamos por separado, estaremos bien. Le dije a Mira que planeara una conferencia para el día siguiente y luego la envié de regreso al trabajo. Tuve un día completo en el trabajo, así que no pude hacer el pedido del sofá hasta las cuatro. No perdí tiempo yendo por los canales para obtener aprobación. Simplemente lo ordené y lo pagué yo mismo. A las cinco, llamé a Mira a mi oficina y le dije que necesitaba decirle a su esposo que tendría que trabajar hasta tarde el jueves. Entregarán el sofá alrededor del mediodía. ¿Cómo lograste que Ahern y el departamento de contabilidad lo aprobaran tan rápido? No se lo pregunté. Lo compré yo mismo. Ella miró a su alrededor, no vio a nadie y me besó. Luego dijo, esperaba no tener que esperar hasta el jueves. ¿Ya olvidaste la conferencia de mañana con los chicos de Ajax? ¡Maldición! ¿Cómo se me olvidó esto? Estaba de buen humor todo el camino a casa. Y luego el buen humor se desvaneció cuando llegué a casa y vi a Lois estacionada en el camino de entrada. Estaba estacionada en el medio, así que no podía pasar por delante de ella para entrar al garaje. Estacioné de modo que ella tuviera espacio para retroceder y salir manejando. Cuando salí de mi auto, ella salió del suyo y luego se acercó a mí y dijo, tenemos que hablar, Dave. Todo está fuera de control. La ignoré y pasé por su lado hacia su auto. Abrí la puerta, metí la mano y agarré su bolso, que había dejado en el asiento. Lo volteé y vacié el contenido sobre el asiento. Tomé su billetera, saqué todo el dinero y lo conté, luego lo guardé en mi bolsillo y tiré la billetera sobre el resto de la basura en el asiento. Aún me debes catorce pesos por la ventana rota. Y no necesitamos hablar. Ya he dicho todo lo que necesitaba decirte. Maldita sea, Dave. Te amo y no quiero un divorcio. Podemos arreglar las cosas. No tiene por qué acabar para nosotros. Sí, eso es correcto, Lois. No hay forma en el infierno de que podamos seguir juntos. Especialmente después de enterarme de que me apuñalaste por la espalda incluso antes de casarnos. Hemos terminado, Lois. Fin. Terminado. Esperaba que escucharas la voz de la razón, pero supongo que en el fondo sabía que no lo harías. Si estás decidida a divorciarte, tendré que luchar. No aceptaré adulterio. Sé lo que significa esta condición y no aceptaré una división de activos del 70 al 30 cuando pueda obtener un número menor. Lo siento. No crees que deba ser castigada por lo que me hiciste. Pero el adulterio sigue en pie. Tendrás que probarlo, Dave, y no podrás. Será tu palabra contra la mía y lo negaré hasta el fin. Diré que simplemente estás tratando de estafarme para quedarte con mi parte justa de nuestros bienes. Incluso podrías ser multado por eso. Pareces olvidar que tengo pruebas claras de que cometiste adulterio con mi primo idiota. No, no lo entiendes, Dave. Agarré esta cinta mientras salía de la casa y luego la destruí. Será tu palabra contra la mía y sin ninguna evidencia perderás. ¿La destruiste? Ralph nunca te perdonará. Quería tanto esa cinta que podría enojarse tanto contigo por arruinarla que simplemente dejará de acostarse contigo. ¿Puedes entender de una vez que no me importa, Ralph? Sí, quería lo que él tenía, pero no lo necesito. Me encogí de hombros y dije, aún me debes 14 dólares por la ventana. Me alejé de ella y entré en la casa. Esta perra no se rindió tan fácilmente. Golpeó la puerta y timbró el timbre durante unos buenos 10 minutos antes de que finalmente se fuera. Viéndola caminar de regreso por el camino de entrada, sonreí. Aparentemente destruyó la cinta sin mirarla para asegurarse de que tenía la correcta. ¿Se llevaría una sorpresa? Quería que contratara a un abogado y se divorciara. Quería que se endeudara, gastara mil dólares o más en abogados, solo para descubrir que todavía tenía la cinta y que había desperdiciado su dinero. Dormí profundamente esa noche. Mi conferencia del martes con la gente de Ajax salió bien y estaba de muy buen humor cuando llegué a casa del trabajo. El miércoles tampoco estuvo tan mal, ya que mira quería tener sexo rápido en mi escritorio antes de la hora de cierre. Después de una rápida comprobación para asegurarme de que todos los demás se habían ido, le agradecí a la señora y cuando terminamos, le recordé que tendría que trabajar hasta tarde el jueves. De camino a casa, decidí hacer una parada en mi lugar favorito para beber, que era el Salón Rangu. Había olvidado por completo que el miércoles por la noche era una jornada de puertas abiertas y cuando llegué allí tuve dificultades para encontrar un asiento. Finalmente, se liberó un asiento en la barra y lo tomé. Llegué justo cuando Bobby Denton le pasaba el micrófono al mecánico de remolques que trabajaba en el departamento de ventas y servicio de Triple T en Frankfurt. Una niña de ocho años se acercó a su abuelo, que estaba trabajando en el jardín, y le preguntó, ¿Abuelo, qué es el sexo juntos? El abuelo se sorprendió de que le hiciera una pregunta así, pero luego decidió que si ella era lo suficientemente mayor como para hacer la pregunta, entonces era lo suficientemente mayor como para obtener una respuesta clara. Reuniendo su valentía para no perderse nada, comenzó a contarle a la niña todos los detalles sobre la reproducción humana, las alegrías y responsabilidades del coito. Cuando terminó de explicar, la niña lo miró con la boca abierta y los ojos muy abiertos, asombrada. Al ver la expresión en su rostro, el abuelo preguntó, ¿Por qué hiciste esta pregunta, cariño? La abuela me dijo que te dijera que la cena estará lista en un par de segundos. La multitud estalló en risas. Y luego dijo, había un tipo allí y era bastante inteligente. Tenía títulos en ingeniería eléctrica y mecánica. Y un día, mientras conducía a casa, escuchó un anuncio en su radio del auto que decidió que era una mentira descarada. Lo pensó y al regresar a casa, se sentó en su estudio y esbozó los planos para un robot detector de mentiras. Cuando estuvo satisfecho con su plan, bajó a su taller del sótano y comenzó a construirlo. Le llevó seis semanas y cuando todo estuvo listo, estaba listo para probarlo. Justo sucedió que el robot estaba con él en la sala de estar. Cuando su hijo de catorce años regresó a casa dos horas tarde, el hombre le preguntó a su hijo por qué llegaba tan tarde. Su hijo dijo que estaba jugando a las cartas con sus amigos y perdió la noción del tiempo. El robot se acercó al chico y le dio una bofetada en la cara. El hombre dijo, ahora dime la verdad. ¿Por qué llegas tarde? El niño dijo, no fue una tontería. Solo estábamos viendo una película para adultos que tenía el papá de Johnny. El hombre sacudió la cabeza y dijo, cuando yo tenía tu edad, no veíamos eso. Y el robot le dio una bofetada en la cara. Su esposa se rió y dijo, ¿se parece a ti, George? Definitivamente es tu hijo. Y el robot le dio una bofetada en la cara. Esto provocó otra carcajada de la multitud. Hubo un descanso en el espectáculo, así que terminé mi cerveza y me fui a casa. Al día siguiente, dos cosas buenas sucedieron. Mi abogado llamó primero para decirme que había sido contactado por el abogado que representa a Lois y le dijeron que iba a pelear el divorcio. Esto me hizo sonreír. En segundo lugar, me entregaron el sofá de cuero negro. Las próximas dos semanas pasaron volando. Mira y yo hicimos esto tres o cuatro veces a la semana, principalmente en el sofá después del horario laboral. Pero fuimos a la sala de conferencias tres veces porque, seamos realistas, al igual que un sofá era mejor que un escritorio, una cama era mejor que un sofá. Además, durante este periodo, Lois me llamaba casi todos los días diciendo que me necesitaba y que simplemente no podía ganar. Entonces, ¿por qué no aceptar las cosas como eran en el pasado? Y lo mejor es olvidarlo y seguir adelante con nuestra vida juntos. Podría haber detenido las llamadas comprando un nuevo teléfono celular con un número diferente y cambiando mi número de teléfono de casa. Pero disfrutaba perversamente diciéndole que estaba perdiendo el tiempo. Todo este tiempo sabía que no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Mientras tanto, Ellsworth y el abogado que Lois contrató pasaron tiempo resolviendo las cosas. Esperaba que el abogado de Lois fuera pagado por horas y pagara su factura. Acordé con Ellsworth una tarifa fija, así que no me importaba cuánto tiempo llevara. Ellsworth sabía sobre la cinta y de hecho estaba en su posesión. Pero nunca le dijo al abogado de Lois sobre su existencia. Negociaron con otro abogado, argumentando que Lois dejaría de luchar por el divorcio si cambiaba los motivos de adulterio a diferencias irreconciliables y aceptaba una división equitativa de la propiedad para darle a Lois algo de esperanza. Le dije a Ellsworth que podía reducir la tasa de 70 a 30 a 65 a 35, sabiendo muy bien que ella no la aceptaría. Ellsworth me dijo que tendría que informar a la oposición sobre la existencia de la cinta antes de presentarse ante un juez. Dijo que el juez estaría enojado, extremadamente enojado, si no hacíamos todo lo posible para llegar a un acuerdo antes de presentarnos ante él. Le dije a Ellsworth que usara su mejor criterio. ¿Qué demonios? Para eso lo pagaba, ¿verdad? Lois realmente me puso a alguien, o al menos estaba bastante seguro de que lo hizo. De repente vi a un tipo cerca que nunca había visto antes. Nunca lo noté mirándome realmente, pero parecía estar allí sin importar donde estuviera yo. Tal vez era yo siendo paranoico, pero por otro lado, tal vez no. Otra semana pasó y Ellsworth me llamó. Lois y su abogado querían reunirse. Le dije que arreglara todo y me informara cuándo. Me llamó de vuelta y dijo que el viernes a las 10 de la mañana estuviera allí a las 9.30 y discutiera todo con Bert. Decidimos poner en marcha la grabación en la reunión, pero quería exprimirle el cerebro a Lois una última vez. La reunión comenzó con el habitual sin sentido. Lois negó el asunto y dijo que yo estaba siendo poco razonable. Entonces yo. Sigues olvidando que tengo una grabación que tú y mi estúpido primo hicieron. No, eso no es cierto. No tienes nada para respaldar tu afirmación y lo sabes. Te diré lo que haré, Lois. Si firmas los papeles ahora mismo, aceptaré una división del 60 al 40. Esta oferta es válida por los próximos dos minutos. Si no firmas, creo que el juez será quien decida la separación. No acepto esto, Dave. No tienes pruebas. Por supuesto que las tengo, Lois. Tengo una cinta de audio de ti teniendo sexo con Ralph. Y luego Lois hizo lo que esperaba. Se enfadó y dejó que su boca se le escapara. Maldita sea, Dave, ya te lo dije, destruí la maldita cinta. Oh, ¿así que estás admitiendo que cometiste adulterio y luego destruiste la evidencia? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que acababa de decir. No, no quise decir eso. No importa, Lois. Te ofrecí un poco de margen de maniobra, pero tú, como de costumbre, rechazaste obstinadamente mi oferta. Tendremos que dejar que el juez tome la decisión. Entonces habló el abogado de Lois. Si realmente tienes evidencia, sería mejor hacerla pública ahora. Asentí a Ellsworth y mientras él se acercaba para presionar Play en el VCR en el borde de la mesa, dije, última oportunidad, Lois. Apuesto a que es un 60 diagonal 40. Pero tan pronto como presione Play, la oferta será retirada y iremos a juicio. Jódete, Dave. No tienes nada que puedas usar. Bert presionó Play y me levanté y dije, nos vemos en el tribunal, Lois, y salí de la habitación. Todavía no había salido del edificio cuando sonó mi teléfono celular. Era Bert. ¿Quieren hacer un trato? No gracias. Le di una oportunidad y no la aprovechó. Todo esto solo aumentó el número de llamadas telefónicas que recibí de Lois. Había apagado mi teléfono de casa y Mira sabía que no se me permitía desviar llamadas de Lois, así que la única forma en que Lois podía comunicarse conmigo era a través de mi teléfono celular. Guardé el número de celular solo para fastidiar a Lois. Me alegró ver cuántas llamadas recibí de ella que nunca contesté. En cuanto a mi vida sexual, Mira me estaba dando casi más de lo que podía manejar. Pero no iba a quejarme. Tres días después de reunirme con Lois y los abogados, Mira dijo, tenemos un problema. Un problema muy grande. ¡Oh mierda! Pensé que su esposo se enteró de nosotros. ¿Qué tan grave es? Pregunté. Bastante mal. Harold tiene que volar de regreso a Ohio para resolver algunos asuntos relacionados con la herencia de sus padres. Estará ausente por una semana. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo vamos a pasar la semana juntos? Pensé por un minuto y luego dije, fácil. Sales del trabajo media hora antes que yo y vas a mi casa. Aparcas a una cuadra de distancia y luego entras en la casa y te aseguras de que todas las cortinas y persianas estén bien cerradas. Entonces, cuando llegue a casa, tendremos sexo por la mañana. Yo voy al trabajo y si me están vigilando, te llevarán conmigo. Esperas 10 o 15 minutos para que me limpie y luego te vas y vienes al trabajo. Bueno, simplemente repitamos esto hasta el fin de semana y luego ideamos otro plan. ¿Qué tal el plan para este fin de semana? Hago lo mismo que hice toda la semana, excepto el viernes cuando llegas a casa. Simplemente nunca salimos de la casa durante todo el fin de semana. ¿Crees que puedes aguantar dos días y medio conmigo? Lo que no estoy seguro, cariño, es si puedo sobrevivir dos días y medio contigo. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Y logré pasar el fin de semana. Pero el fin de semana, por bueno que fuera, me dejó un poco deprimido cuando todo terminó. Y Mira se fue a casa para estar allí para recibir a su esposo cuando él llegara a casa. Estoy demasiado acostumbrado a Mira. Aparte del sexo, ella era buena compañía y me llevaba muy bien con ella. Pero me conocía lo suficiente como para saber que una vez que mi divorcio fuera final, estaría buscando un reemplazo para Lois. Me gustaba estar casado. Iba a querer una relación a tiempo completo. Quería poder quedarme dormido por la noche, abrazado a una mujer que estaría allí cuando me despertara por la mañana. Podía verme totalmente haciendo esto con Mira. Pero Mira nunca mostró signos de que alguna vez dejaría a Harold. Siempre tuve la sensación de que estaba feliz con él y estaba dispuesta a quedarse con él mientras pudiera corresponderle de la misma manera. Recordé la lista que me había mostrado. Esa había sido la razón de nuestro romance y la revisé mentalmente. Había tres a las que me hubiera encantado tener, pero no podía considerar a ninguna de ellas como una esposa adecuada. Dos de ellas fumaban, pero yo no y vivir con mis padres, sabía que no podía vivir con alguien que fumara. Mis padres fumaban dos paquetes al día y la casa siempre olía a cenicero mojado. El hedor estaba por todas partes, en la ropa, los muebles, las cortinas. Y la lista podría seguir y seguir. La única no fumadora era Liz de contabilidad. Y también era la más sexy de las tres. Pero pensé que era demasiado joven para mí y la diferencia de edad significaba que probablemente no tendríamos mucho en común fuera del trabajo. Un día, entré en su oficina para verificar un ítem en uno de mis informes de gastos y ella estaba escuchando música rap. Y no soporto eso. Podría haber sido divertido tener sexo con Liz por un tiempo, pero no podía imaginar que pudiéramos hacerlo a largo plazo. Estos eran exactamente los pensamientos que me atormentaban mientras conducía al trabajo el lunes. Un día en el trabajo, estaba demasiado ocupado para pasar tiempo pensando en problemas personales. Estaba tan ocupado que tuve que decir que no cuando Mirá asomó la cabeza en la oficina y me preguntó si nos quedaríamos a almorzar. Poco antes del final del día, me llamó Bert Elsworth. Dijo que Lois estaba desesperada por encontrarse. Sé que para ti se trata de convencerla, pero creo que sería razonable ofrecerle un 60 a 40 para que firme el contrato. Ahora, sé que en la mayoría de los casos, el adulterio juega un papel importante en que la parte perjudicada obtenga una parte más grande de la propiedad. Pero dos de los siete jueces que escuchan casos de divorcio son mujeres y tienden a tomar una decisión de 50 a 50 independientemente de la razón. Y simplemente podríamos no tener la suerte de atraer a una de ellas. Creo que sería en tu mejor interés resolver este asunto. Lo pensé durante tal vez 30 segundos y luego le dije que le ofreciera un 65 a 35 y ver si lo aceptaba. Cuando llegó el momento de irse, Mira entró en la oficina y dijo, no tuve tiempo para almorzar, ¿puedo al menos sentarme en el sofá un rato? Ella pudo y lo hizo. A la mañana siguiente, a las 10, Elsworth llamó y dijo que Lois había aceptado la oferta de 65 a 35. Dijo que vendría el miércoles a las 5 para firmar los papeles y pidió una breve reunión conmigo. No vi ningún beneficio en eso aparte de que me daba otra oportunidad de gruñirle. Pero quería terminar con todo para no tener que escaparme más de Mira. Le dije a Bert que estaría allí a las 2 y le daría la reunión que quería. Entramos en la sala de conferencias. Me senté y esperé a que ella diera su discurso. Vio que no iba a decir nada, así que respiró hondo y dijo, no necesito esto, Ralph. Sé que no lo crees, pero realmente te amo. ¿Hay algo en absoluto que podríamos arreglar y quedarnos juntos? Esto no es una súplica, Lois. No después de descubrir cuánto tiempo has estado haciendo esto. Seré honesto contigo aquí. Si estuvieras teniendo una breve aventura con alguien, podría, solo podría dejarlo pasar. Digamos, tal vez tuvieras algunos hombres dotados antes de casarnos, y luego fuiste una esposa fiel durante años hasta que de alguna manera descubriste que alguien tenía uno grande entre las piernas y recordaste, por agradable que fuera, y comenzaste una relación corta con él, podría haberlo manejado, pero una aventura continua antes de que dijéramos sí. De ninguna manera en el mundo, Lois. No hay forma de que podamos superar esto. El tipo del que dices que apenas te gusta recibe sexo de ti todo el tiempo y el hombre del que dices que amas pasa de tres semanas a dos meses sin ti. Esto no funcionará, Lois. Simplemente no se lavará. Esto es todo. Eso es todo lo que puedes decir. Por favor, Dave, por favor, danos una oportunidad. No puedo hacer esto, Lois. Nunca volveré a confiar en ti ni viviré así. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Me volví y dije, eres una mujer hermosa, Lois, así que dudo que estés sola por mucho tiempo. Cuando termines durmiendo con alguien, solo puedo esperar que te falen tan duro como me follaste a mí. Salí de la habitación y me dirigí hacia la pista de aterrizaje. Me senté en el bar y Karen se acercó, puso una cerveza frente a mí y dijo, ¿Dónde has estado escondiéndote, Ansoni? Estaba pasando por un divorcio y no me sentía muy social. Pensé en venir, tomar un par de cervezas y relajarme. ¿Divorcio? ¿Hm? ¿Significa esto que podría ponerte bajo mi hechizo? Pensé que ya habíamos discutido todo. He estado coqueteando contigo durante años y siempre me has dicho lo genial que lo pasabas con tu novio. Todo estaba genial, pero solo porque pensé que él era algo que no era. Antes de que pudiera continuar, otro cliente llamó su atención y la vi moverse hacia él con su hermoso y firme trasero. Estaba ocupada la mayor parte del tiempo. Yo estaba bebiendo dos cervezas, así que no tuve la oportunidad de hablar mucho con ella. Ya había tenido suficiente, así que hice señas a Karen para que trajera mi cuenta. Tomó mi dinero y cuando regresó con mi cambio, me sonrió y dijo, Cuando el divorcio termine, acuérdate de mí, ¿vale? ¿Puedo hacerlo? Cuídate. Y me dirigí hacia la casa de muy buen humor. ¿Karen está interesada en mí? ¿Quién lo habría pensado? En cuanto a mí, una vez que Lois firme los papeles, está hecho. Y aunque tengo que esperar la decisión final, puedo seguir adelante con mi vida. Para mí, esto significaba liberarme de preocuparme por estar siendo vigilado. Mira y yo podríamos dejar de escondernos. Alrededor de las 10, Mira entró en la oficina y preguntó si íbamos a alargar el almuerzo y le dije que sí. Saldré alrededor de las 11.20 y alquilaré una habitación. Ella dijo, Ya no es necesario. Lois firmó los papeles ayer, así que no tenemos que intentar evitar algo que probablemente nunca habría sucedido de todos modos. Fuimos al Marriott a las 11.30 y estábamos solos en el ascensor bajando al vestíbulo cuando Mira agarró mi mano, levantó mi falda y puso mi mano en su cuerpo desnudo. Solo quiero que sepas cuánto estoy deseando esto. Cambiamos de líneas rápidamente y luego salimos corriendo del edificio. Cuando la puerta de la habitación 413 se cerró detrás de nosotros, nos lanzamos el uno sobre el otro como animales salvajes sobre una presa caída. Sin preliminares, directo al sexo. Varias posiciones más siguieron. Mientras nos vestíamos, Mira preguntó, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres decir? ¿Quiero decir, ahora que estás libre? ¿Hemos terminado siendo amigos con derecho a roce? Esto me tomó por sorpresa. Pero no me tomó mucho tiempo encontrar la respuesta a esta pregunta. Mientras tú me quieras, cariño, estaré allí. Pero eventualmente querré encontrar una esposa. Me gustaba estar casado. ¿Qué buscarías en una esposa? Tendría que ser lo suficientemente atractiva como para gustarme sexualmente. Lo suficientemente fuerte como para soportarme y ser una buena cocinera. Yo sé cocinar. La miré durante uno o dos segundos hasta que me di cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Y entonces dije, si estás solicitando este puesto, moveré tu solicitud al tope de la pila. Sin embargo, hay un pequeño detalle, no participaré en la comisión de bigamia. Ella me miró con una expresión confundida en su rostro. Y entonces se dio cuenta. Me sonrió ampliamente y dijo, no te preocupes, cariño. Él aún no lo sabe, pero Harold es historia. Luego un pensamiento me golpeó y Mira vio cómo cambiaba mi expresión y preguntó, ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué ha pasado? Acabamos de llegar al punto en el que no tenemos que ocultar nada de Lois. Pero ahora tenemos que ocultar cosas de Harold mientras atraviesas el proceso de divorcio. Podría estar equivocado, pero no creo que esto deba suceder. Le daré la opción entre adulterio o diferencias irreconciliables. Tengo más que suficiente evidencia para probar adulterio. Y si sigo ese camino y digo que voy a contarle al mundo sobre ello. Él podría llegar rápidamente a aceptar las diferencias irreconciliables. Harold es un trepador social en su trabajo y tiene la mira puesta en el puesto de vicepresidente. El CEO es un fanático cristiano renacido, al igual que un par de miembros de la junta directiva. No creo que las perspectivas de Harold sean tan brillantes si inicio el rumor sobre su adulterio. Esto podría significar una habitación de motel para mí por una o dos semanas. Pero sabemos cómo manejarnos con eso, ¿verdad? El plan de mira funcionó prácticamente como esperaba y no perdió tiempo en ponerlo en acción. Llamó a Ellsworth e hizo una cita para el viernes. Pidió a Bert que redactara dos juegos de documentos, uno por adulterio y otro por diferencias irreconciliables. El sábado, a las 11.45, poco antes de que cerrara el banco, retiró la mitad de la cuenta corriente, todos los ahorros y cuatro de las seis tarjetas de su caja de seguridad. Condujo a casa, empacó y trasladó sus pertenencias al auto. Y para las tres, se había mudado a una habitación de motel. Regresó a casa, preparó la cena, abrió una botella de vino y, mientras ella y Harold cenaban, le dijo que sabía de sus asuntos, había recibido informes del investigador privado sobre tres de ellos y que ya había tenido suficiente. Ella va a divorciarse de él. Le contó lo que había hecho con el dinero y que le cedería su parte de la casa. Consideró que esto era más que justo, ya que su parte de la equidad en la casa era mayor que lo que había pedido prestado al banco. Le entregó los papeles de divorcio y le dijo cuáles eran sus opciones. Le dijo que tenía hasta las diez del lunes por la mañana para decirle qué camino quería que tomara. Y luego se levantó y salió de la casa sonriendo porque había dejado a Harold los platos sucios. No le sorprendió cuando Harold la llamó por teléfono celular y le dijo que preferiría tomar el camino de las diferencias irreconciliables. Los dos se encontraron en la oficina de Burt el miércoles y Harold firmó en la línea punteada. Mira decidió quedarse en el motel durante el fin de semana para que el polvo se asentara. Y luego la trasladé a vivir conmigo y viviríamos juntos hasta que nuestros divorcios estuvieran finalmente y luego nos casaríamos. Una vez que esto sucediera, tendríamos que enfrentar otro problema. Mira era muy buena en su trabajo y no quería renunciar. El problema era que la empresa para la que trabajábamos tenía una política que prohibía que los miembros de la familia trabajaran juntos. Ambos podríamos seguir trabajando para la empresa, pero uno de nosotros tendría que trasladarse. El problema con esto era que la instalación de la empresa más cercana a la que podríamos mudarnos estaba a 90 kilómetros de distancia. Mira no cambiaría su apellido y mantendría su seguro de salud de la empresa. Haríamos esto hasta que nos atraparan. Y luego mira renunciaría y encontraría otro trabajo si quisiera. Realizó el check-out del motel el domingo y para las 3 de la tarde ya estaba viviendo conmigo. Y los dos meses siguientes pasaron rápidamente sin ningún problema. Empecé a relajarme y a bajar la guardia. Gran error. Lois llamaba una o dos veces por semana. Y por lo general, yo respondía a la llamada primero por el placer de rechazarla. Debería haber sabido que ella no dejaría de molestarme. Era miércoles por la noche y mira y yo estábamos en el Rangup disfrutando de uno o dos vasos de ponche. Íbamos allí de vez en cuando porque siempre fue mi lugar favorito para beber. Pero la razón principal por la que estábamos allí esa noche en particular Era porque una de las chicas de contabilidad estaba subiendo al escenario y tratando de actuar. Estábamos allí para darle ánimos y apoyo moral. Seley estuvo bien, pero nuestra opinión era que debería quedarse en su trabajo habitual. En lugar de intentar entrar en el mundo del espectáculo. Comenzó con Un hombre estaba sentado leyendo su periódico diario. Cuando su esposa se acercó y lo golpeó en la cabeza con una sartén. ¿Para qué fue eso? Preguntó el hombre. La esposa respondió, Fue por un papel que encontré en el bolsillo de tus pantalones con el nombre de Jenny. El marido dijo, Cuando estuve en las carreras la semana pasada, Jenny era el nombre del caballo en el que aposté. La esposa se disculpó y continuó con sus tareas. Tres días después, un hombre estaba viendo televisión cuando su esposa se acercó y lo golpeó en la cabeza con una sartén aún más grande, dejándolo inconsciente. Cuando el hombre recobró el conocimiento, le preguntó a su esposa por qué lo había golpeado de nuevo. Tu caballo llamó, respondió la esposa. Después de risas educadas de la multitud, continuó, un hombre y una mujer mayores habían estado casados durante muchos, muchos años. Aunque se odiaban mutuamente. Cada vez que había una escaramuza, se escuchaban gritos hasta altas horas de la noche. El viejo gritaba, Cuando muera, cavaré mi camino fuera de la tumba. Y volveré para atormentarte el resto de mi vida. Los vecinos le tenían miedo. Creían que practicaba la magia negra. Debido a los muchos incidentes extraños que sucedían en el vecindario. Al viejo le gustaba que le tuvieran miedo. Para alivio de todos, el viejo murió de un ataque al corazón a los 85 años. En su funeral, había un ataúd cerrado. Y después del funeral, su esposa fue a un bar local y comenzó a divertirse como si no hubiera un mañana. Su vecino, preocupado por su seguridad. Preguntó, ¿No tienes miedo de que Reclimente pueda acabar su camino fuera de la tumba y volver a atormentarte? La esposa dejó su vaso y se rió. Deja que caben. Enterré al viejo idiota boca abajo. Y lo conozco lo suficientemente bien como para saber que no se detendrá y pedirá direcciones. Como dije, bien. Pero ella necesitaba mantener su trabajo de día. Bobby Denton estaba presentando al próximo aspirante. Cuando sentí algo húmedo salpicarme y escuché, Mantén tus malditas manos lejos de mi hombre, maldita perra. Me giré y vi a Lois venir por detrás de nosotros y verter la bebida sobre la cabeza de Mira. Antes de que pudiera levantarme y hacer algo, Mira arrojó su bebida a la cara de Lois y mientras las manos de Lois volaban hacia su rostro, Mira agarró la botella por el cuello largo, se puso de pie y golpeó a Lois a sangre fría. Lois cayó al suelo y yo agarré a Mira y la empujé hacia la puerta. Tenía algunos trapos en el maletero de mi auto, los saqué y estaba secando a Mira y a mí mismo. Cuando Lois salió por la puerta, estaba inestable en sus pies por el golpe en la cabeza con una botella de cerveza y estaba siendo ayudada por nada menos que mi primo idiota Ralph. Dejé caer el trapo que tenía en la mano y grité, maldito hijo de puta, y corrí hacia él. Él soltó a Lois, quien cayó al suelo y luego comenzó a correr. Lo perseguí durante tres cuadras antes de rendirme y regresar al estacionamiento. Cuando llegué allí, Mira estaba sosteniendo a Lois contra el guardabarros del coche. Y cuando me acerqué a ellas, vi a Lois llorando y a Mira gritándole en la cara. Mételo en tu cabeza estúpida, vaca estúpida. No te lo robé. Tú lo tiraste y yo tuve la suerte de atraparlo. Mientras me acercaba a ellas, Mira se apartó de Lois y dijo, vamos a irnos de aquí. Sube al coche. Necesito entrar y arreglar las cosas con Joey. Entré y encontré a Joey y le pregunté si había algún daño que necesitara arreglar. A lo que él respondió, Nois se rió, diciendo, la próxima vez, hazlo durante el intermedio para que los visitantes tengan algo que ver cuando nadie esté en el micrófono. Cuando volví afuera, encontré a Lois esperándome justo afuera de la puerta. Una mirada rápida mostró a Mira esperando en el coche. Lois se paró frente a mí y dijo, por favor, Dave, deja el divorcio. Me estoy muriendo, cariño. Te necesito. Te amo y sé que podemos arreglar las cosas. Debes ser la mujer más tonta del planeta, Lois, parada aquí y declarando tu amor por mí mientras tu cita de hoy es la razón del divorcio. No solo eso, sino que fuiste lo suficientemente estúpida como para llamar la atención sobre el hecho de que están aquí juntos. Necesitas dejarlo así. Lois, los únicos sentimientos que tengo por ti son odio y repugnancia. Déjame en paz. Di la vuelta, me subí al coche y me fui. Ambos divorcios se hicieron definitivos y le propuse matrimonio a Mira. Me sorprendió cuando dijo, pregúntame de nuevo en un año, cariño. Para entonces habremos vivido juntos el tiempo suficiente para saber que somos compatibles. Le di un año y luego le pregunté de nuevo y ella dijo que sí. Ambos ya habíamos tenido una gran boda y no queríamos pasar por eso nuevamente, así que optamos por una ceremonia civil y el magistrado casó a Lois y Ralph y su matrimonio no duró ni dos años. Parece que Ralph compartió su amplio espacio con varias mujeres y una de ellas le contagió una enfermedad venérea, que él a su vez le transmitió a Lois. Obviamente, engañarme a mí era aceptable, pero engañarla a ella era un asunto completamente diferente y ella no estaba dispuesta a tolerarlo. Seis años después de mi boda con Mira, Ralph fue lo bastante estúpido como para asistir a una boda a la que yo también asistí. He cumplido mi promesa de larga data con él. Puede pasar un tiempo antes de que me inviten a un evento familiar de nuevo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.